Estamos enfrentando una situación que no es la óptima, no es la ideal y tampoco es la normal. Todo esto nos agarra desprevenido, entendemos que hay necesidades desde todo ámbito y hoy los que más sufren son los monotributistas en gran escala. Son personas que no pudieron facturar o no pudieron trabajar por causa de público conocimiento y necesitan esta ayuda que realmente alivia. Entonces la idea nuestra es tratar de solucionarlo en el menor plazo posible y que toda la gente pueda reunir con ese dinero que puede servir en distintas maneras. Nosotros adoptamos la medida de romper un poquito el esquema que teníamos dentro de la empresa que era pagos hasta el 2 de junio. Entendemos que la situación es complicada y creemos que podemos afrontar un pago de dos terminaciones de documentos por día, los cuales van a ser miércoles 6, terminación 0 y 1, con el horario de 8.30 a 13 horas. Jueves 7, terminación 2 y 3, de 8.30 a 13. Viernes 8, terminación 4 y 5, de 8.30 a 13. El lunes 10, terminación 6 y 7, de 8.30 a 13. Y el martes 11, terminación 8 y 9, el horario de 8.30 a 13 también. Lo que le pedimos a la gente es que entienda que la situación es crítica en todo ámbito. Primero hay medidas que hay que cumplir, por ejemplo, el tema del barbijo es obligatorio. Al momento de ingresar al local van a tener que cumplir con esa normativa. Después cada uno va a tener que venir con el documento, o sea, el titular. Pedimos que no se amontone la gente, o sea, que no venga el titular con el hijo, con el primo, o sea, que minimicemos eso. Solamente el titular del beneficio con el DNI. Pura y exclusivamente el DNI no tenemos otra metodología. Solamente pasaporte aquel que hubiese perdido el DNI. En el caso de que lo hayan perdido y no tuviesen nada para acreditar, pasaporte o el DNI que está extraviado, no hay manera de poder realizar el pago. No es que uno esté en un capricho. No hay manera. No podemos acreditar identidad bajo ninguna normativa. Tienen que ir a ANSES. Después la otra causa es, vamos a tener un pequeño inconveniente, digamos. Van a ser pagos abiertos, por ende se puede cobrar en cualquier oficina. Pero lo que ideamos es que vamos a darle prioridad a la gente de la localidad. Todo el que venga a cobrar va a venir con el documento y que tenga el domicilio de la localidad de San Carlos Centro y Norte, que serían las dos que nos corresponden a nosotros, toda persona que venga y que no tenga el domicilio acá va a poder percibir el cobro, pero pasado el cronograma, entendemos que el privilegio es para la gente de acá y el que viviese, ejemplo, en Santo Tomé tiene su beneficio en Santo Tomé. No se lo podemos privar, pero tratamos de darle prioridad a la gente que vive en la localidad. Bueno, la idea es, bueno, lo que le decía lo del barbijo, una vez que terminemos el cronograma que sería el martes 11, todos los que no pudieron venir dentro de esos días, el miércoles empezamos a pagar cualquier terminación, siendo de que no se desbande todo esto, ¿verdad? O sea, el que termina en documento 2 y 3 no pudo venir el día jueves, no tiene que venir el día viernes, tiene que venir el día miércoles, cuando se termina el cronograma. Apelamos a la buena voluntad de la gente, nosotros tenemos predisposición de poder solucionar esto en conjunto con el municipio de acá, que es quien nos brinda el apoyo con los medios, ahora queda que la gente colabore también, respetemos las distancias, va a haber gente que va a tratar de ubicar, se va a tratar de coordinar de la mejor manera todo. ¿Cuánta gente estarían recibiendo por día aproximadamente? Tenemos que estar viendo de que por terminación de documento son 60, 70 personas y nosotros vamos a pagar dos terminaciones, equivalen a 120, más la gente que va a venir a consultar, porque hay gente que no sabe y siempre tenemos a alguien que va a consultar y los que puedan venir de otras localidades. Va a ser una situación crítica, tengamos en cuenta que nosotros lo vamos a solucionar en 5 días, hay oficinas donde no lo pueden solucionar en 5 días, los pagos los van a hacer hasta el 2 de junio y eso puede traer de que gente de esa localidad se venga a querer cobrar acá, entonces esperemos que eso no pase, seamos prudentes, de parte nuestra tenemos que ser organizados. ¿El horario en el que van a estar efectuando el pago cuál es? A partir de las 8 y media de la mañana hasta las 13 horas. Si en algún momento, ejemplo, la fila tuviese la cantidad de gente y no se terminó, bueno, hay que seguir hasta que esa gente pudiese cobrar, ¿verdad? ¿Pago es contado efectivo? El pago es contado efectivo, va a venir la gente, el titular con el DNI, nosotros nos lo vamos a retener un segundo al DNI hasta poder descargarlo del sistema y después de ahí se le va a efectuar el pago. En este caso no se trata ni de tarjeta, ni de cuenta en algún comercio, es todo en efectivo, se van a llevar los 10.000 pesos que es lo que brinda el beneficio. Muy bien, mañana entonces, recordamos, o esta nota va a ser emitida hoy, hoy miércoles, entre los documentos terminados... 0 y 1 el día miércoles, y el horario es de 8 y 30 a 13 horas. Todos los días van a ser el mismo horario, de 8, 30 a 13. Miércoles 6, terminación 0 y 1. Jueves 7, terminación 2 y 3. Viernes 8, terminación 4 y 5. Lunes 10, terminación 6 y 7. Martes 11, terminación 8 y 9. Lo que sí quiero aclarar, porque si bien esto no solo lo va a ver la persona que lo cobra, lo va a ver el que también consume productos de correo. Hoy estamos trabajando mucho con Mercado Libre y la gente compra por Mercado Libre y hay una desesperación en querer que los paquetes lleguen en tiempo y forma, y es lo ideal. Entendemos que hoy y ahora tenemos una situación que es más compleja y más prioritaria que lo de Mercado Libre no quiere decir que no se vaya a cumplir, le vamos a dar prioridad a este pago. Todo lo que sea consumo de correo le vamos a tratar de buscar la vuelta si es después de las 12, de 12 a 2 que ya no debería haber tanta gente. No le queremos privar el beneficio a nadie, pero tampoco queremos cerrar el correo que es de la gente. Es tratar de coordinar de parte nuestra, de parte del municipio, y ahora queda que la gente entienda que realmente estamos en una situación complicada. ¿Entonces serían los segundos 10.000 pesos que se otorgan? No, los primeros que tenemos acá, ¿cuál es el tema? Mucha gente ya lo percibió porque percibía por banco, pero es dentro del mismo beneficio, se dividían dos, gente que tenía CBU porque monotributista que percibían en algún banco algún ingreso o personas de asignaciones que ya percibían ingresos, se le acreditó. Todo el que no tenía ese beneficio lo puede cobrar por correo. Se está hablando de un segundo beneficio, pero no hay nada concreto, solamente se está hablando. Entendemos que si esto se prorroga la cuarentena puede haber un segundo beneficio, pero vayamos con calma, terminemos este, que es un desafío para nosotros. Sostengo que tenemos una oportunidad de que se hable de San Carlos porque se hizo algo bien y no porque se hizo lo que en su momento pasó con los jubilados. Queremos que la gente entienda que hay que respetar las medidas de distancia, que hay que usar el barbijo y que no hay que desesperarse. ¿Tienen personal suficiente para atender a estas 140 personas por día que pueden llegar? Personal tenemos, estamos tratando de sacar de un sector para poner a otro porque del vamos ya hay personal de menos con esta situación. En el caso nuestro nos afecta con una compañera que tiene una edad que ya es una persona de riesgo, de la cual tenemos que cuidar y obviamente la empresa hace uso del beneficio de la licencia, entonces no podemos contar con ella. Pero bueno, tenemos que tener la capacidad de poder solucionar esto y que a la gente le llegue. Vamos a habilitar tres cajas, de las cuales se van a ir pagando, todas las cajas van a pagar el número que corresponda e ir habilitando eso un promedio de a lo mejor 4 o 5 minutos por persona. Nos va a dar un tiempo prudente a que esto se descomprima tipo 10 y media, 11, deberíamos ya estar más o menos llegando al final y después de las 12, tener un horario para el cliente que consume un producto de correo.